¡Aoi, toma mayonesa! ¡Aoi, Karin-chan! No puedo acordar del capítulo anterior. ¿A que tienes? Y como siempre ella son violenta en las mañanas. El usual dormitorio tomoé. El usual desayuno de la mañana. Creo que lo que dije tiene tanto sentido. Alguien dejó el televisor encendido. Y... Y rápidamente escuché un nombre familiar de él. En la... No. En estas noticias de entretenimiento mañaneras. Aquí nuestro... Encounter. ¿Qué es encounter? A ver. Escuché, no tengo el teléfono. Ya cargado y listo. Encounter. Se está yendo la conexión. No, ¿cómo que encontré? Ahora lo ha apagado. Aquí está. Here is our... Encuentro con la idol. Que... Que... Que está en la... Altitud de su... No, no. It's not the house. itus of... Er... Big break. Break. Que está al borde de su gran... Oportunidad. Ya yo vi Karim. ¿Solo ellas dos se han quedado con cara de qué? Ah, el protón, el protón también. Karin, la televisión. Karin-chan está en televisión. ¿Qué es lo que se hace? ¿Por qué? Jajaja. Grabarlo, debemos grabarlo. Oh, ¿está al aire hoy? No, 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 ¿cómo es eso? ¿Los acaban al aire hoy? Mientras el pánico, no, mientras entramos en pánico. Karin sigue como sí misma, calmada, calmada, tomando algunos vegetales, creo. En el programa de show Karin getting her star as a local idol, ellos mostraron a Karin comenzando sus inicios... No, teniendo sus inicios como una idol local, mientras... No. ¿Mostraron a Karin teniendo sus inicios como una idol local? No. No, no, no. No, no, no. No, no. Los, los, los... Obteniendo popularidad con las personas jóvenes de su misma edad. Ellos aprecian sus técnicas de baile como atípico del baile japonés. El Mikomai de Karin para el Matsuri apareció en pantalla. ¿Cómo? Aquí lo tengo, el soldado. Eh, Dimension Herry. Spinny, no. Spinny era afilado, ¿no? Spinny fluttering before her. Dance as a... Dance as a... Playful... Point... Interés. Mencionan su aleteo giratorio antes de su baile como un punto de interés lúdico. No debería estar sorprendido por esto. Habían cámaras de televisión ahí. Entonces, por supuesto, ella iba a aparecer en TV. De alguna manera, mi mente... No puede hacer la conexión. ¿Hmm? Abrí el... ¿Cómo digo esto? Los archivos de DJ Yo y Karin en mi mente. Karin, ¿esta no es la primera vez que apareces en televisión? ¿Están calmado? Sí, lo es. Gracias, Karin. Gracias, Karin. Felicitaciones. ¡Guau, guau! ¡No, nunca he visto a alguien que conozco en televisión antes! Eh, nunca he... No. Nunca he visto a alguien que conozco en televisión antes. ¡Para! Estás avergonzándome. Solo... Solo me mostré un poco en televisión matutina de la mañana. No puedes siquiera realmente llamarlo como un debut en televisión. Karin, tu smile... Tu sonrisa habla más... No. Habla más fuerte que tus palabras. Solo admite que estás feliz en un tiempo como este. No te molestes con comentarios innecesarios. Pues... ¿Vamos? No. No, se preocupache que estás. Eh... Realmente espero... Por... ¿Qué es lo que ya yo y Karin tienen en mente para nosotros en el futuro? En lo siguiente... El tour de Mitsuki No, el tour mundial de Mitsuki Está finalmente Aproximándose a su final A su actuación final ¿Puedes sentir La emoción de la audiencia? La expresión de Karin cambia Después de la aparición de Karin El programa continúa Con Con el estatus de Mitsuki ¿Cómo que acá? ¿Cómo que acá? Ah, es su nombre, ¿no? Mitsuki Akakiraboshi Es su tour Eh, su tour Rompió en Bueno, digamos que rompió en visitas Por todo el mundo Y termina justo en Los Ángeles Los espectadores No Los espectadores Sienten Al Sienten la pena ¿Cómo? Aprovechando que lo tengo aquí Aprovechando que lo tengo aquí Los espectadores FILL UP The huge Penue B-P-Nue Lo escribí bien Perdón Los espectadores Uy Mi garganta Los espectadores Llenan el Gran recinto A ver, esperen Voy a tomar un poquito de agua Perdón Eh, qué pasó Los espectadores Llenan el recinto Esperen Llenan el Recinto El gran recinto Otra vez Se ha puesto así ¿Por qué? Muy bien Gran Y las voces De Mitsuki Del fans de Mitsuki Parece que retumban En las gradas En respuesta a su Actuación En la mitad de todo eso Mitsuki se para Como era ¿Qué era? ¿Urrapet? ¿Urrapet? Espera Mitsuki se queda Envuelta En un Stylish En un vistoso Eh Disfraz Traje Apuntando Directo a los cielos Todos Cerca No Todos alrededor De ellas Gritan Superestrella Con esta No Con estas propuestas De nuevas generaciones De artistas Alzándose No No Puedo esperar Para ver Qué es lo que va a pasar En el Siguiente Escena De K-pop O pop Japones Karin Se mantiene A la Pantalla De la Televisión No No es suficiente No estoy Ni siquiera Cerca No estoy Llegando A ningún Sidio ¿Cómo? ¿Cómo? I look At Karin And get A shield Down My spin Ah Miro a Karin Y me da Un escalofrío Básicamente Esa no es la cara De la Chica Que es Mi más importante amigo En el dormitorio Tomoe Y mi familia Esa es la misma cara Que ella Usa en Escenario La cara De la Idol Yayoi Karin Karin ¿Qué es Mitsuki Para ti Es un ¿Cómo se dice Goal? Es un reto Que debo Sobrepasar ¿Piensas Que puedes Hacerlo? No es Acerca No No es Acerca De lo Pienso Tengo Que desearlo Para ello Eh Rich Creo que era Vamos a buscarlo Porque ya no estoy seguro Alcanzarlo Creo Sí Alcanzar Alcanzarlo Para ello Y sujetarlo No Y sujetarlo Para proceder Karin Karin Me responde Instintivamente Sin siquiera Apartar La vista Del televisor Aoi Dame una Segunda ayuda Karin Esparce un montón De mayonesa Más de lo usual En su comida Y su comida Está Como un globo Y su comida Está Como un globo En Tiempo record He terminado Con el trabajo Soy un fan De Karin Ok Aún así Aún así Aún así Yo tendría un montón De problemas Comparando a Karin ¿Quién acaba de debutar? Para un A ver Creo que dice Que tendría problemas Para comparar a Karin Quien acaba de debutar Con un artista De top mundial Bueno de top Nomás Como Mitsuki Aún así Karin No se No se atreve Creo A ver Voy a buscarlo Karin no duda En comparar Compararse A sí misma Con Mitsuki Y está Verdaderamente Frustrada Normalmente Tú dirías Que ella no sabe Cuál es su lugar Aún así It might Tal vez Haga que parezca Con Con ser A ver Con Con Seiter Ah Increída Aún así Puede Hacerle Aparecer Increída Ese estrés Debe ser Lo que El dolor De huesos Que Aguanta Yayoi Karin La idol No estoy Seguro Por qué Pero Rápidamente Sentí La Premonición De que Karin Va a ir Más allá Limpié Mis platos Y me dirigí A la puerta Vas a salir Si Voy a ¿Cómo cómo cómo? Voy a Prepar Voy a Go Wonder Ah Voy a Ir a Apagar Y A ver Algunas Señales En Tokio Creo Que Regresaré Tarde Entonces No me necesitan Para Para El almuerzo Uy Sí Acoso En Todo Todo Derecho Todo Derecho Toda Ley En Karin Es que El Calendario De Karin Para Hoy Está En Como se Dice Ocupado Lleno Primero Perdón Primero Ella sale Del tren Y llega A un edificio Que Pienso Que La oficina De su productor Después De un tiempo Ella deja El edificio Con Una Chica Que Asumo Que Es Su Manager Mientras Ellos Caminan A Look De Are Discuting Something Si Parece Que Están Discutiendo Algo Serio Karin Scott Kerr Fragil Fragil S ¿Mmm? A ver Esa parte No la Entiendo Bien Karin Got Her Game Face Game Face On As Karin Hasta Sin Más Karin Tiene Su Cara De Juego Como Yayoi Karin La Idol Los Dos Caminan A Otro Edificio Que Está Cerca Juzgando Por Las Carteles Por Los Carteles Debe Ser No Parece Ser Una Compañía De Publicidad Tal Ves Una Entrevista Para Algo Me Aburrí Esperando Me Puse Mis Audífonos Para Que Parezca Que Estoy Esperando Alguien Y No Escuche Nada Más Que Las Canciones De Karin Uy Música Comence 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 A Preguntarme Que Estoy Haciendo Solo Quiero Ver El Otro Lado De Karin Que No Conozco Y No Se Por Que Propósito Después De Una Hora Parece Que Esto Parece Que Esto Va Ser Puro Leer Después De Una Hora Karin Y Su Manager Salen Del Edificio Caminan Juntos Por La Estación En El Camino Ellos Paren En Un McDonald Y Compran Algo De Comida Karin Inmediatamente Pone Mayonesa En Su Hamburguesa Su Manager Comienza A Leerla O A Hablarle Pero Ella No Está Escuchando Creo Que Rebeñarle Por Ponerle Mayonesa Me He Acosumbrado A Sus Hábitos Alimenticios Pero Si Es Muy Extraño Ellos Suben Al Tren Y Están En Movimiento Karin Y Su Manager Parten Camino O Se Separen Creo Building With Class City Como Vamos a Buscar ¿No? Entres A Fancy 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 Building With Glass Siding Karin Entra En Edificio Elegante Contra Vestimiento De Vidrio Busque El Nombre Del Edificio Online O Sea Internet Y Es Un Estudio De Baile El El Lugar Tiene Videos De El Lugar Tiene Videos De Cómo Son Sus Lecciones De Baile Entonces Me Té Tiempo Mirándolos Supongo Que Karin Está Tomándoles Lecciones Ahora Mismo Tanto Tiempo Tanto Tiempo Espera El Plutonis ¿No? Perdón Después De Dos Horas Su Manager Vuelve Ella Se Encuentra Con Karin Y Ella Sale Del Estudio De Baile La Cara De Karin Parece Un Poco Cansada Debe De 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 Entre Es P 남 De Van De 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 en las enseñas a un taxi o no pienso pienso que van a tomar para tomar el tren otra vez rápidamente me deslice por la principal y salte en frente de un taxi para detenerlo porque oye mira lo que estás haciendo mira a dónde está haciendo a dónde está haciendo eso lo siento quiero seguir este carro nos un taxi de verdad haría caso esto ok sube gracias como siempre quise hacer algo como esto 1 gracias a dios obtuve un conductor que está dispuesto a esto el taxi enfrente de nosotros sultoso y otra vez ahora sí el taxi en frente de nosotros conduce por unos minutos y para Veo al manager de Karim, Shaking her awake, no, no dice Shaking, dice Shake, ahora a ver, está demorando, Shake, her, her, awake, ah, ya, básicamente se está despidiendo de Karim, Veo al manager de Karim despedirse, me supongo que ella cayó dormida en el taxi, ¿Quién? Los dos de ellos entraron en una tienda de CDs juntos, Ah, espera, 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 ah, ya, 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 el manager de Karim la estuvo moviendo para que se despertara, ya entienden, ya entienden, ya entienden, un poco después Karim aparece enfrente de la tienda en un... ¿Qué stage? A ver, ¿no será ropa de escenario? En ropa de escenario, luce como... Looks like it's an event, it's an event for her news, parece que es como, que es un evento para su nueva canción, creo que quiero comprarla, aún así, estoy cansado de solo estar parado por los alrededores mirando, no noto que Karim esté... luciendo cansada, aunque sea una vez, el evento termina con un gran éxito, después... Después de cambiarse, Karim está de vuelta... en el tren... y de camino... Su siguiente destino... son lecciones de voz... de canto, creo... Ella tiene otra lección, a esta hora, es escudo... Supongo, ¿qué estoy haciendo? Probablemente luzco muy sospechoso... Para el momento que Karim deja el estudio de lecciones de canto... El fin del día está cerca... Ella se sube en el tren y va de vuelta a la oficina... a su oficina... Cuando ella deja la oficina... Stretch... Estiramiento... Stretch... Ah, ya... Ella hace un largo tramo... Y... Y se queda en la estación sola... Parece que ella está finalmente a punto de ir a casa... En el tren a Okawa... Karim se siente en un sit... No... En un lugar abierto... E inmediatamente... Cae dormida... Debe estar cansada... El... El sol... Cae mientras el tren se sacude... Poniéndose al fin del día... De un largo día... Miré desde una distancia... No... Sobremire... O sea... No estaba mirando directamente... Estaba mirando como de rojo... Creo que eso es el significado, ¿no? Eh... Que estuvo mirando desde una distancia... Eh... Ella tal vez pierda su... Su parada si es que se duerme demasiado profundo... Si... Si eso ocurre... Tal vez deba pretender que... Me subí al mismo tren que ella por coincidencia... Mientras considero eso... Una alarma... No... Una alarma muy baja... O callada... Suena... Y Karin se despierta... Ella empieza a... Alistarse... Para... Bajar del tren... Eh... ¿Qué pasó? Otra vez... A ver... A ver... Quiero... Quiero saber qué va... Qué va a pasar... Eh... Si no ya... Quiero saber qué pasa y ya lo corto ahí... Esta no es... No... No es un poco temprano... Para ella... Para bajar... En vez de... Bajarse en la estación para el dormitor Otomoe... Ella se baja en la estación antes del... Ok... Ok... Okawa Station... Estación Okawa... Ella compra algo de comida de Bucktonnell... Otra vez... Y continúa caminando con la bolsa en mano... Mi estómago... Suena... O si... He estado siguiéndola... Tan entero... Que he olvidado... Buscar algo de comer... Rápidamente... No... Compré una hamburguesa... También... Y continúe siguiéndola... ¿Cómo? ¿Cómo? Karin camina... Azureli... A ver... Voy a buscar qué es Azureli... Azu... U... 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 A ver... Me dice ciertamente... A ver... Quienes más... Camina con seguridad... Por una área residencial... Como si caminase por este lugar antes... Después de caminar por un tiempo... Llegamos a un parque... Es... Tarde en... En la noche... Y no veo a nadie... Nadie aquí... A sección de Karin... Ella mira alrededor... Cautelosamente... En... Sus... Alrededores... Rápidamente me escondí detrás de un árbol... ¿Sí? Después de... Cuidadosamente confirmar... Que nadie está alrededor... Karin se sienta en una banca... Ella toma la hamburguesa... De la... De la bolsa de papel... ¿Qué es Bons? Open the Bons... ¿Qué es eso? A través con el detector de... De la bolsa de papel... No sé... Opens... Of the... Bons... Bons... Abre los bollos... ¿Cómo? Añade un poco de mayonesa... Y entonces... Lo pone todo junto... Parece que ella realmente está disfrutando... Así... Mientras ella toma un mortisco... Mientras miro detrás de los árboles... Tomo... Le doy una mordida a mi hamburguesa también... Sí... Esta comida chatarra... Sabe... El sabor de esta comida chatarra... Es un festival para... Mi estómago... ¿Qué pasó otra vez? Otra vez se fue el... Listo... Para mi estómago vacío... Karin continúa... Karin continúa... Con cimiento... Ah... Karin continúa consumiendo dos... Entonces... De ahí... Tres hamburguesas... Ala... Ella... Creo que es... Creo que es arruga, ¿no? Ella arruga la bolsa de papel vacía... Se aplaude con sus manos... Para limpiarlas... Y se para... Saca su teléfono... Y después de... Tocar la... Pantalla por unas veces... Una de sus canciones... Empieza a... Reproducirse... Ella... Pone el teléfono en la banca... Y comienza a bailar... Justo ahí... Y allí... Después de bailar... Por un momento... Ella para de moverse... Toma su teléfono... Y en mano... Lo pausa... Le pone pausa... A la can... A la canción... Ella... Mira la pantalla... Y... Ehm... ¿Cómo? Y apunta su cabeza... Al lado... Como si... Ella estuviese... Ponderante... A ver... Voy a traducir todo de una vez... Tear... 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 Es ella chequeando la película que ella tomó para su baile, incluso después de sus lecciones, en ese tiempo de la noche, ella aún sigue practicando por sí misma, y otra vez, Karin, uy, no se va, ¿no? Bueno, Karin continúa bailando en la misma parte otra vez y otra vez, y haciendo correcciones sin músculas, otra vez. Eventualmente, ella parece satisfecha. Otra vez, a ver, esperen, muétero si es tu primero. And not something. Y ella siente sonoramente. Entonces ella... Ella lo descubrió. Entonces ella mira directo a mí. Uy, otra vez. Uy, esta, esta, esta... Ese oscurecimiento de la pantalla sí perturbo algo. Eh... ¿Qué tal si dejas, eh... ¿Qué sneaking? ¿Qué sneaking? Eh... ¿Me rodea por alrededor y sale, señor acosador? Y bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Espero les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.